¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, hola. Bueno, hoy estamos ya en miércoles, estoy aquí en Bullingbrook, Illinois, aquí al lado de Chicago, en la entrada de Chicago. Y bueno amigos, ¿qué creen? Me quisieron hacer inspección esta semana, o sea que tengan cuidado también. Esta semana están haciendo las inspecciones de las 72 horas, así es que lo que es la salida de Laredo está lleno, o sea, están haciendo inspecciones, todo ahí lo que es saliendo, entrando Laredo, está ahí duro el D.O.T., tengan cuidado. Yo el lunes me quisieron meter a la Way Station, bueno me metieron a la Way Station más bien dicho, me metieron a la Way Station y este, me iban a hacer inspección, y ya cuando iban a hacer inspección, me dice el D.O.T., pues nomás me metió y me dice el D.O.T., si te puedes brillar te voy a hacer inspección, y le digo, pero ¿por qué me vas a hacer inspección? Si acabo de agarrar inspección y me pusieron el sticker amarillo, pues sí amigos, yo apenas agarré, el mes pasado agarré inspección, y todo pasó bien, gracias a Dios, el muñeco pasó muy bien, cuando le acababa de cambiar todos los ajustadores de los frenos, todo, o sea, todo pasó correctamente, y me pusieron el sticker amarillo, dijeron, no te vamos a molestar por tres meses, o sea, pues ahorita, el lunes, este lunes que pasó, me quisieron meter, amigos, nomás de repente, pum, me dice el D.O.T., te van a hacer inspección, le digo, pues no, oye, ¿cómo me vas a hacer inspección si me acaban de hacerlo? Le digo, aquí mismo, fue en la misma Way Station de ahí, de Divine, esa, y dice, oh, no, pues sí, a ver, dice, ya, que checa el sticker, dice, bueno, está bien, dice, ya, vete, dice, ya, o sea, me dejaron ir, no me hicieron inspección, yo creo que si hubiera hecho alguien más, yo creo que sí me hubieran hecho de todas maneras, hay algunos que no les importa, simplemente agarran y te hacen inspección y ya, y bueno, lo bueno es que, pues, me dejaron pasar, y eso fue lo bueno, porque como les dije en el video anterior, yo, del que grabé cuando me estaban descargando, de la carga que no me aceptaron, bueno, traigo un leak y no se lo repare, o sea, no le he cambiado el feeling de leak de aire, entonces, ahorita, pues, ahí lo trae, si me hubieran hecho inspección, me hubieran, me hubieran jodido, pero bueno, lo bueno es que no pasó nada, y amigos, bueno, ya corriendo en la carretera, ayer, día martes, me levanté, chequeé, todo estaba bien, corriendo, pero sí estuvo lloviendo mucho del lado de ahí, todo lo que es saliendo Texas hasta Arkansas, todo ahí estuvo lloviendo, ya aquí, antes de entrar por Missouri, sí, ya fue en Missouri, entrando a Missouri, estaba en construcción ahí, y el trailer que iba enfrente de mí, creo que no se había percatado, y él iba un poco reso, y pues, como ya ve que el de enfrente siempre te tapa, porque yo corro por el 67, ahí por Little Rock, para, me agarro el 67, para subir para acá, salir a San Luis, San Luis, Missouri, y bueno, esa calle de ahí solamente es de dos, una parte, entonces, de dos carriles, ida y vuelta, el camión de enfrente me iba atajando a mí, dónde estaba el tráfico, yo ya sabía que había tráfico, pero, pues, el camión de enfrente, pues, se iba enfrente, dije yo, pues, él está mirando dónde está el tráfico, ¿no? Pues, este, creo que no se había percatado, y nomás de repente se frenó, y, pues, yo también tuve que frenarme recio, pero al frenarme, el muñeco no, o sea, no se frenó así, como tenía que ser, simplemente se, se me resbaló, se me resbaló, dije yo, y ahora, pues, ¿qué pasó? O sea, y, y, pues, resulta, amigos, que, eh, que tenía un leak de aire grande, o sea, no el leak ese que traigo pequeño, eh, de ahí, ese no, no le afecta en nada, ese, cuando está arrancado, está como usted, no le afecta en nada, por eso también, no se lo he arreglado, pero esta semana que llegue, sí se lo arreglo, y bueno, me paré, ya cuando se frenó el camión, empecé a escuchar que le decía, pero recio, recio, amigos, o sea, dije yo, bueno, y ahora, ¿qué cosa es? Eh, no me podía parar ahí, porque estaba entre medio de la, del tráfico, y todo eso, entonces, no podía pararme ahí, a checar, bajarme, checar, lo que hice fue, ya que salí del tráfico, eh, me, me abrigué, más adelantito, y chequeé, eh, lo que, qué, qué estaba pasando, porque si le pisabas, nomás era cuando le pises el freno, y dije yo, algún chamber, alguna manguera, algo, porque si fuera, algún feeling de los, del, que van directos, entonces, aunque estuviera parado, estuviera sacando, o corriendo, estuviera echando aire, pero, no, o sea, solamente cuando le pisaba el freno, dije yo, puede ser alguna manguera, o algún chamber, está jodido, y no, amigos, o sea, eso fue, la válvula esta, aquí la tengo, la compré, no, creo que ya la perdí, creo que ya la perdí, se las iba a mostrar, ah, no, acá está, acá está, ay, eh, aquí está aire, esta válvula, esta válvula, amigos, esta va, atrás, a donde está la, donde se conectan las mangueras, que van para la, para la trailer, ahí va esa válvula, se me dañó, nomás de repente, corriendo, o sea, no sé, o sea, de repente, ya se dañó, no sé qué pasó, y, y dije yo, y ahora, pues, estando en esa carretera, o sea, estás tirado, dije yo, qué voy a hacer, y, lo que hice, amigos, esto, si eres nuevo, o no sabes muy bien, o sea, apenas estás empezando, no te lo recomiendo, si eres driver, todo eso, porque, un leak de aire, es, sí, es muy importante, si está muy fuerte, eh, si está muy, muy fuerte el leak de aire, es importante, porque se te puedes quedar sin aire, se te puede laquear, lo, lo, corriendo, los, los frenos, o X cosa, entiendes, entonces, si eres una persona nueva, no te recomiendo que hagas lo que yo hice, yo, lo que hice fue seguir corriendo, pero sin tratar de utilizar mucho el freno, a, lo que hice fue llevar encendido el freno de motor, a, llevaba el freno, el freno de motor encendido para tratar de minimizar el freno, entiendes, los, los, los pedales de freno, entonces, eso fue con lo que yo hice, hasta llegar a Missouri, porque todavía me faltaban como, como dos horas, creo, dos horas y media para llegar hasta San Luis, digo, hasta San Luis, Missouri, me faltaban todavía para llegar, y, ya una vez que llegué, pues, me, me salí ahí, la salida 18, ahí en San Luis, en la salida 18, en la TA, ahí está una Kenwood, y fíjense que, pues, yo no pensé que iba a abrir, o sea, yo estaba pensando quedarme hasta el siguiente día, y, y, este, y poder comprarla, pero, pues, gracias a Dios, estaba abierta, cierran hasta la medianoche en esa, en esa Kenwood, entonces, pues, se la quité rapidito, pues, como siempre es bueno traer la herramienta, amigos, se la quité rapidito, y me la llevé, me fui caminando, pues, está ahí a un lado de la TA, ah, ahí me parqué en la TA, y me fui a comprarla, ya eran como a las ocho y media de la, ocho de la noche, más o menos, y, pues, sí, y digo, estuvo abierto, se cierran hasta medianoche, y, pues, ya la compré, y se la quité, y, pum, quedó listo otra vez, o sea, que, no perdí tiempo, sí, pensé que iba a llegar tarde a mi cita, porque la cita la tenía a las 10 de la mañana aquí en, eh, Woodridge, ah, Illinois, que está aquí al ladito, y, no, llegué a las 10, como 10 con 10 minutos, necesito la tenía a las 10, pero, de todos modos, ahí me aceptan, el problema era para la carga que estoy levantando, la carga que estoy levantando era a las 12, y, y, yo pensé que ahí rápido me iban a descargar, porque siempre me descargan rápido, y, no, dicen, no, pues, que ahorita está lleno, espérame un instantito, y dije, híjole, voy a llegar tarde a la otra cita, pero no, o sea, no, no, no llegué tarde, me descargaron a las, a las 11 y media, me descargaron, pero, eh, ya estaba listo, ya a las 11 y media me entregaron los documentos, ya estaba listo para irme, vámonos, y, para levantar la otra carga, estaba aquí a 15 minutos, o sea, ahí luego, luego, como a 8 millas, 9 millas, y, pues, dije, ya, ya la hicimos, y, sí, llegamos a tiempo aquí, a las 12 en punto, que a las 12 era la cita para levantar, pero, llegamos rápido, o sea, todo bien, amigos, ok, cuídense, amigos, eh, échenle ganas, aquí estamos.